Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba viene llevando a cabo un importante programa denominado Educación para el Trabajo, con el cual se está capacitando a todos los asociados de la cooperativa en distintos ámbitos que les aportan conocimiento en el ámbito laboral y personal. Esas capacitaciones están siendo apoyadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Tenemos unos convenios muy importantes de alianzas estratégicas educativas con el SENA. Estamos dictando un curso de contabilidad básica, costos y presupuestos y uno de servicio al cliente y relaciones interpersonales. La idea es de nosotros capacitar a nuestros asociados en los campos que el SENA nos brinda la posibilidad y que los asociados aprovechen al máximo todas las alianzas que nosotros hacemos. Para poder acceder a los cursos que viene realizando la cooperativa en convenio con diferentes instituciones como el SENA y la Fundación Universitaria de Popayán, usted debe cumplir con una serie de requisitos. El asociado que se ha interesado en participar en estas actividades, en estos cursos, debe de dirigirse aquí a la agencia. En el primer piso con mi compañera Vanessa se inscribe. Ella le verifica que la persona esté hábil o si es el beneficiario, trae el nombre y el número de cédula del beneficiario el que va a tomar este curso. Se inscriben y posteriormente les estaríamos informando en qué fecha iniciarían. Estos cursos se estarán desarrollando en distintas fechas del año y así lograr que todos los asociados los puedan aprovechar de acuerdo a las necesidades que tengan. Esos cursos están enfocados en diferentes ámbitos. Pues es capacitación personal, ya el asociado irá dependiendo de la necesidad que tenga, así mismo puede utilizar el curso que estamos dictando en la agencia. En el de emprendimiento que se dictan a las horas de la mañana hay 18 personas y en el de servicio al cliente que se dictan a las horas de la noche tenemos 20 personas. La cooperativa de ahorro y crédito Coprocemba seguirá trabajando de la mano con otras entidades, logrando así importantes acuerdos interinstitucionales con los que se pueden beneficiar todos sus asociados.